Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Primero de todo decir que ya por fin tengo un micro decente y espero que esto ya se esté yendo bien y que no haya más problemas con el sonido. Pero vayamos al grano, me he topado con dos noticias que tenía que comentar, más pensionistas que personas y comedores en los que niños y niñas tienen que comer exactamente lo mismo. Vamos a hablar primero de pensiones, se ve que en cuatro pueblos de Argentina han encontrado un récord. Más pensionistas que personas. Hay más pensiones por invalidez que personas viviendo allí. Vamos a ver qué ha pasado exactamente. Se ve que se ha hecho un análisis sobre las pensiones y sobre si realmente se estaban cobrando bien y se han descubierto cosas bastante curiosas. Por ejemplo, en Guanaco Muerto se ve que el 120% de habitantes estaba cobrando una pensión. En Argentina se estaban pagando más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez. Y eso equivale al 2,58% de la población de Argentina. Y el 6,9% de toda la población que trabaja. Es que es para alucinar. Tu clame, donde viven 907 personas, hay 1.242 pensiones por invalidez. Solo por invalidez. Solo contando las de invalidez. Y 328 en altos de quebracho con 268 vecinos. O sea, me parece alucinante. Luego ya veremos si esas personas, porque eso es un censo, hacer que tu abuelo todavía siga vivo y cobrar tu pensión. Debe haber una corrupción con eso impresionante. Yo te admito en registro a este tío, cobras su pensión, me das la mitad. Bueno, unas locuras. Y además me pregunto si estos que seguramente seguirán vivos votarán o no. Porque para que ganen los que ganan, muchos pensionistas muertos tienen que estar votando. Y la cosa sigue. Una lista de pueblos, una lista de aberraciones en las que la mayoría de gente tiene pensión por invalidez. Que no lo sé. Debe ser que ha habido allí un apocalipsis zombie. O quizá es que Argentina ha sufrido un Chernóbil y no nos hemos enterado. Y se ha quedado todo el mundo, vamos, para rastre y necesitado de muchísima ayuda. Luego otra polémica ha sido ya en Andalucía, aquí en España. El Instituto Andaluz de la Mujer. Protesta porque en los comedores andaluces, por orden de la Junta de Andalucía, se da o se recomienda, más bien, se recomienda dar un 10% más de comida a los niños que a las niñas. Hay un montón de estudios que determinan que el consumo calórico en niños es superior. Sin embargo, una investigación que ha hecho la sexta preguntando a una endocrina por qué sí. Y que ha dicho, no, no hay ninguna investigación que diga eso. Y ya está, se han quedado de gusto con eso. Eso es la investigación que han hecho. Luego han preguntado a otra y ha dicho que, bueno, es que hay niñas que se desarrollan antes, que son más altas, que pesan más y que necesitan más consumo calórico. Sí, claro, es que están hablando de la media. De una recomendación no es un envase sellado que reparten entre niños y niñas. Uno si eres niño, otro si eres niña. No, simplemente es una manera de hablar, es una manera de recomendar cosas. En todos los colegios se sabe que cogen el cazo y toma pa' ti, toma pa' ti. Y ya está, no se ponen a pesarlo. Pero simplemente se recomienda, pues mira, dar un poquito más a los niños porque necesitan consumir más. Pero claro, esto ha parecido una aberración en una asociación feminista. Porque antes estas femivolches o los progres y demás defendían que de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, ¿no? Pues ahora resulta que ya las necesidades pues ya no se tienen que tener en cuenta. Imagino que buscan pues que los niños se alimenten poco, se alimenten menos y para igualarse a las mujeres y así pues no se desarrollen tanto y conseguir una igualdad, por supuesto, a la baja. O por otra parte, quizá defienden que se les dé de comer en exceso a las niñas para que así haya más obesidad y por lo tanto haya más feminismo. No, es una posibilidad también. Vamos, que son cosas que realmente incomprensibles. Y hasta aquí el noticiero giliprogre. Espero que os haya gustado y espero que esta nueva sección os guste. Recuerda también que puedes donar en Paypal o en Patreon. Con eso consigues que haya mucho más, que haya mucha mejor calidad. Que ahora mismo ya pues tengo un micro decente. Espero que todo esto se haya podido oír bien. Y todo esto es gracias a ti o gracias a vosotros. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.